Ahí viene recuperando otra vez la pelota Wander, toca atrás ahora para que la venga buscando y la Rostán pero pierde, la recupera otra vez Santa Catalina que despeja de fondo con golpe de cabeza por Lemo recupera Wander por Alejandro Pérez, viene para Rostán, ahí lo tiene el número 5, a ver qué hace Rostán manda al centro que viene al área, le quedó para Fernández, pues está... Gol de Wander, apareció el goleador, apareció el experimentado David Fernández en un centro bárbaro de Daimon Herrera, la puso sobre el pecho, la durmió el número 10 la acomodó para la pierna izquierda y la mandó abajo sobre el parante izquierdo de Diego Vera para aparecer la apertura en los 34 minutos de este primer tiempo Wander 1, Santa Catalina 0, apareció el emperador, apareció David Fernández para poner la apertura Lo bueno de los buenos jugadores, Wander lo extrañó por una lesión todo el año la bajó de pecho, no se puso para nada nervioso ante el envío de Mauro Rostán creo que fue el que le echó el centro, y bueno y ante la salida de Vera definió contra el palo izquierdo del golero la verdad que anteriormente se había salvado Santa Catalina por una gran atajada de Vera contra Mauro Rostán la verdad que había inclinado un poquito Wander ahora el juego hacia el arco que da a la vía férrea y bueno, vamos a ver cómo reacciona Santa Catalina ahora ahí le va a pegar el esférico, ese jugó Rostán, le va a pegar de pierna izquierda lo manda a correr, el petro no, se mete en área, le va a tocar en corto, viene la jugada en corto viene para ahí Fernández, la pisa experimentado Fernández, ahí va a sacar la pelota del fondo de la clave y lo recupera Santa Catalina que va, viene para Fabio González, a ver qué pasa con esto juega con Cisar, está habitado Cisar, a la marca viene el jugador Echenique ahí va Cisar, le pegó al arco, vamos a cara, al medio, gol ¡Gol! de Santa Catalina apareció Fabio González a los 12 minutos del segundo tiempo en una jugada de Cisar que lo dejó por el camino, Cristian Echenique le pegó al arco, sin ángulo ninguno dio rebote el goleiro y estaba al acecho Fabio González, el número 7 para marcar la apertura de Santa Catalina pone el 1-1 ahora el conjunto santo se pone lindo partido se pone lindo en 12 minutos y con un jugador como este siempre hay que tener cuidado yo pienso que lo marca más Cristian Echenique porque cuando él se abre ahí hubiera dejado los choteares bueno, no iba a tener riesgo porque no tenía ángulo se acomodó, volvió sobre sí mismo y le pegó da rebote y apareció como una luz por el medio el jugador Fabio González y bueno, y empate a Santa Catalina no muy merecido porque había hecho medio poco en este segundo tiempo pero tiene buenos jugadores como hacíamos anteriormente